Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy como os dije en el anterior que si no lo habéis visto os lo dejo aquí que es un super try on haul de rebajas Hoy os traía otro haul pero esta vez de bikinis de Zaful que me han enviado un montón de bikinis que vais a flipar así que os lo tenía que enseñar Aquí está el paquete con todos los bikinis son un montón así que no me voy a enrollar más y vamos con el vídeo En primer lugar tengo que decir que estoy encantadísima con todos y cada uno de los bikinis que me han llegado porque la calidad es increíble la talla salvo uno que me queda pequeño todo es perfecto, la talla perfecta y además es que son muy preciosos así que os dejaré todos los enlaces en la cajita de información de todos los bikinis la talla que yo me he cogido y las medidas que tengo para que os orientéis un poquito a la hora de comprarlos además tengo códigos de descuento así que os los dejaré por aquí en pantalla y también en la cajita de información por si tenéis pensado pedir algunos que salgan más baratitos aunque son muy baratos ya de por sí y me los voy a probar todos vais a ver todo como queda puesto así que vamos a ello todos los bikinis vienen en este estilo de bolsa como ya os enseñé en el haul de Shein son estas típicas bolsas de plástico aquí ponéis a full y la verdad es que vienen bastante bien todos traen el protector en la braguita también todos traen todos etiquetas súper bien están muy bien presentados vamos a empezar el primero que os voy a enseñar es este que me parece súper bonito me recuerda mucho al de Dalmatas que me pedí en Shein es muy de ese estilo la tela es como muy muy suave todos vienen también con cocos y por si lo queréis sacar pues tienen aquí abierto para que se saquen yo normalmente se los suelo quitar la verdad este bueno como veis está en la parte de arriba tiene aquí una V en la zona del escote que queda súper chulo son tirantes normales lo único que se atan así cruzados y con un lacito todos traen la etiqueta esta como os he dicho que están muy bien presentados la verdad es que a mí me ha sorprendido un montón y la realidad es increíble y luego la braguita es esta como os he dicho todas traen protector lo que pasa que yo pues a los que me he puesto ya pues se las he quitado y me parece súper chula vienen con estas etiquetas que son de estas para el agua creo que me pedí en todos la talla S de todas maneras lo que daré en la cajita de información y nada la braguita este bikini me queda perfecto de talla la braguita es normal que no es ni brasileña ni llega a ser muy muy ancha es una braguita normal el siguiente que os voy a enseñar me encanta también bueno es que todos me gustan muchísimo y es este es así de rayitas blancas y amarillas tiene el mismo efecto en el escote que el otro la V está aquí esta incluso queda mejor que el otro y la espalda aquí lo vais a ver un poco raro pero como os pondréis click pues lo veréis mejor es así cruzada y luego se ata con un lacito y la braguita esta sí que es un poquito más brasileña sienta súper bien este igual es la talla S es mi talla queda muy bien y es muy cómodo este es el que me queda pequeño y es uno de mis favoritos porque me flipa me flipa la tela que es como rollo canalé no es la típica tela de bikini pero aún así es para el agua tiene los tirantes regulables tiene el brochecito este que es más cómodo luego es de triángulos que me parecen súper cómodos para tomar el sol y para las que tenemos poco pecho pues quedan muy bonitos y es que el color malva cuando estamos morena me parece precioso este bikini la braguita es esta que es muy bonita también porque es así más rollo brasileño es que para tomar el sol viene genial este es el siguiente que os voy a enseñar que me encanta porque es un rollo así muy vintage no sé cómo enseñarlo para que se vea bien tiene el nudito alante que te lo puedes atar pues como te dé la gana los tirantes son gordos así la espalda normal y es que estos colores me parecen preciosos de verdad es verdad que este la parte de arriba me queda un pelín ancha de aquí de la espalda pero bueno como tiene el nudo me lo puedo apretar y queda genial y la braguita me queda perfecta es esta que esta es una braguita normal tampoco es brasileña ni nada y los colores que me parecen súper bonitos de verdad no me puede gustar más el siguiente que os voy a enseñar me parece uno de los más bonitos porque me encanta la mezcla de estampado que tiene es muy chulo es así rollo étnico no sé es de triángulo normal tiene el centro un poquito más ancho y luego se ata aquí la espalda con un nudito también pero tiene aquí una cosa rara que yo todavía no sé cómo se pone porque este no lo he estrenado pero bueno ya lo investigaré y la braguita esta no llega a ser del todo del todo brasileña y este la talla igual perfecto y me flipa otro de mis favoritos que es el más sencillo pero me gusta muchísimo es este blanco que este sí que le he estrenado ya y queda genial tiene la parte de arriba es así como un top tiene los tirantes regulables muy finitos me parece súper súper chulo porque esto morena queda genial y la braguita es muy cómoda porque esta sí que es brasileña total además de estas que van más altitas y quedan muy bonitos este bikini es uno de mis favoritos y queda genial de verdad otro de los que me pedí como no con piñas porque soy la tonta de las piñas y es este que me parece precioso es un rosita palo muy muy bonito tenía muchas ganas desde el año pasado de un bikini que tuviera los volantitos así tiene como veis un estampado de piña y luego atrás se ata con un lacito también tiene los tirantes regulables es de triángulo súper cómodo no no lo he estrenado todavía pero sí que me lo he probado y queda muy bien es mi talla también y la braguita es esta que esta sí que es más brasileña y un poquito de estas altitas y queda monísima os voy a decir que todos son mis favoritos pero es que en verdad todos son mis favoritos este yo creo que no me puede gustar más además para tomar el sol es el mejor porque es como muy pequeñito a este sí que le he quitado los cocos aunque parezca muy muy pequeñito la parte de arriba tapa o sea tapa lo que tiene que tapar es muy finito tiene los tirantes regulables se engancha igual que el malva que os he enseñado así así que es muy cómodo este queda precioso de verdad me flipa es blanco con este estampado de flores queda muy bonito y la braguita es totalmente brasileña y altita queda preciosa este me queda perfecto de talla os voy a dejar mi favoritísimo de todos para el final porque es el más chulo y este me flipa también me encanta el color el estampado el estilo del bikini la parte de arriba es así no tiene no tiene tirantes ni nada tiene el lacito este aquí supongo que se podrá quitar y quedártelo más anchito y la braguita me gusta un montón porque no es como las demás sino que es de estas braguitas más anchas más altas así más rollo también vintage por detrás no es demasiado ancha o sea es más pequeñita pero tiene lo que es esto más gordito y es más alto bañador solo me pedí uno pero es preciosísimo a ver aquí tampoco lo vais a poder apreciar del todo en el clip quedará mejor pero es este es muy bonito es blanco con un estampado floral tiene un volantito aquí no sé me parece súper bonito la espalda es preciosa porque es toda cruzada y como abierta es muy bonito queda súper súper chulo y antes de que se me apague la cámara porque está sin batería os voy a enseñar el último bikini por fin que es mi favorito de todos todos me flipan pero este es el más bonito y es que tenía muchísimas ganas de un bikini así es este que es que es precioso este también tiene un estampado así más rollo étnico unos colores preciosos tiene las manguitas que quedan muy chulos es verdad que para tomar el sol pues a lo mejor no es lo mejor del mundo pero es que es precioso además si te lo quieres poner como top con unos vaqueros altos queda muy guay tiene la lazada esta aquí y quedan los flequitos que esto si quieres también pues te lo puedes poner del revés y atártelo al cuello y es que no me digáis que no es bonito y la braguita es brasileña así un poquito alta también estas que quedan más altitas y es igual el estampado es el mismo y este de verdad es que es mi favorito porque me flipa el estampado y la parte de arriba queda súper bonita y bueno hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy esos han sido todos los bikinis que son un montón espero que os haya gustado muchísimo ya sabéis que en la cajita de información os voy a quedar todos los enlaces de los bikinis os voy a quedar la talla que me he cogido mis mes ya sabéis que en la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces de los bikinis la talla que me he cogido las medidas que tengo y además os voy a quedar algún código de descuento para por si os queréis comprar alguno pues que ahí lo tengáis podéis decirme en los comentarios que bikinis han gustado más y nada más nos vemos en el próximo vídeo